El enemigo me lo criticó al noveno carnal, a usted lo puede ver muy bien vestido, pero también ve su altar derribado, también ve su vida destruida, y dice no, él se lo tende destruido, derribado, pero cuando usted se restaura, actúa, y dice que le pasó, se restauró, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo levantó, tocó a su vida y lo levantó, a todos los que es un hombre. Dios quiere levantarte, no importa lo que hablen, no importa lo que digan, Dios quiere levantar tu vida, el Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.